Tocame la cucaracha Pero no traigo guitarra Estas bien pendejo Ay, te me vas como llegaste Ah, así está bien Dime algo sucio Te tapé el baño Te voy a regalar unas zapatillas ¿Para qué? Para que te vayas de puntitas a chingar a tu madre ¿Has probado de perrito? Pues según el taquero eran de res Ay, mi pendejo Hazme una mamada Ah, pues me voy y no te pago Pídeme lo que quieras ¿Me das tu clave de Wafai? Te mamaste Ah, ok ¿Con mayúscula o minúscula? No, si estás cabro Ay, ¿por qué no quieres que apague la tele? Porque me dijiste que veníamos a ver Netflix Mejor te habla a tu mamá que ya está la cena Te gustan los melones Prefiero los kiwis Ay, mi pendejo No, mejor sí ya Vete a cenar Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Y si te quito la ropa? Pues me voy enjuerado Ay, mi pendejo Hoy vas a comer papaya hasta que te canses No tendrás mejor sandía porque la papaya me da chorro No, si la andas cagando ¿Estás bien pendejo? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Quieres que te haga una rusa? Se puede mejor una mangonada Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Quieres que apague la luz? ¿Para qué? Si es de día y no hay cortinas Pinche vieja pendeja ¡Gracias!